Me gustan tus ojitos cuando se ponen chinitos Porque acabas de fumar, me gusta el sol y el mar Me gustas tú, con esa actitud, qué rico tu bracito todo lleno de tatu, ey Qué rico probarte, para amarte tu arte Tú tienes algo papi que yo quiero besarte Vámonos a otra parte, que hoy yo quiero darte Todos mis besitos que ya no se comparten, no Es que qué rico, estar en uvita le va contigo, no, no Solamente que yo quiero darte, la cama se convierte en un street fighter Se prende conmigo mucho más que un lighter Te quité ese cinturón, no fue a ti Ya casi se tatúa mi nombre, Shanti Tienes una colección de mis panties Papi, ¿dónde estás que yo estoy pa' ti? Siempre te pienso, ey Qué rico probarte, para amarte tu arte Tú tienes algo papi que yo quiero besarte Vámonos a otra parte, que hoy yo quiero darte Todos mis besitos que ya no se comparten, no Ya no, ya no te quiero compartir Papi, ponte ya pa' mí, cambia ya esa carita Qué rico estar en uvita Playa es lo que necesita, con la piel bien broncea y está Y yo aquí que estoy loquita por ti Es que qué rico, estar en uvita le va contigo, no, no Qué rico probarte, para amarte tu arte Tú tienes algo papi que yo quiero besarte Vámonos a otra parte, que hoy yo quiero darte Todos mis besitos que ya no se comparten, no Decisiones, los bien cabrón bajapante, pa' que todas las niñas lo muevan Solo fadis, rico, risi, grande track, cosa rica en la casa